México, amé tu nombre al descubrirlo en los libros de mis primeras letras. Me impresionó tu diagonal figura geográfica, que me pareció oceánica sirena tratando de alcanzar el cielo con tus volcánicas cimas blancas. Cerré mis ojos para viajar a las ardientes arenas de tus desiertos y a las frescas y húmedas de tus litorales. Soñé con Quetzalcóatl, con Hidalgo, con Madero, con todos ellos. Soñé con tus bosques y selvas, con tus ciudades, con tus pirámides. Y te fui queriendo, te fui abrazando. Descubrí tu alma, desnudé mi alma. Dentro de mí te hice un templo. La adolescencia despertó mi sueño. Mi juventud me encontró despierto. Me enfrentó a tus problemas. Cuestionó tus héroes. Tu sistema. Tus errores. Tus aciertos. Y desde entonces, México, te quiero. De frente y sin límites, te quiero. Te quiero en el trabajo que desde niño me enseñó a ser digno. Te quiero en los grandes ojos y la piel morena de aquel primer amor de mi adolescencia. Te quiero en mis amigos. Te quiero cuando canto y río. En la tristeza y en el éxtasis del amor profano. También en la soledad, inteligente compañera. Te quiero con sol y con niebla. En la abundancia del maíz y en el hambre. Y en la esperanza de poder saciar la sed de justicia de mi raza morena. Y te quiero. Mucho más te quiero. Cuando beso la frente de la mujer que me engendró y me enseñó a arder. A ser fuego. Por todo ello. Por tus campos, playas y ciudades. Por tus niños. Por tus sabios ancianos. Tus artistas. Tus obreros. Tus soldados. Por tus símbolos. Que para mí son sagrados. Por poder creer en Dios si es que quiero. Y por este momento. México. México mío. Te quiero. Muchas gracias. Gracias.